Dice de la siguiente manera, Francesca fue presa 72 horas después de que se detectó a una hija con una condición insospechada hasta el momento, con una condición X en sus partes privadas y fue presa, la metieron presa 72 horas después. Por mal señalamiento de un médico. A Anacacho le mataron el hijo en el cuarto. Exactamente, sí. Y no ha ido presa nunca. Parecería que aquí... Hay billetes o es que hay clases sociales. Lo único es que ahora el abogado de Francesca quiere demandar al Estado porque en algún momento la clasificaron de mala madre, ahora ella está traumada. Pero bueno, no es. Ahora van a hacer un show, ahora van a hacer un show para qué, mala mujer. No debería destacar el chavo. Porque esa gente lo que está es buscando el chavo. En lugar de reconocer que esa niña, ¿dónde estaba el Estado cuando esa niña parió? La primera vez. Habría que preguntarse también, Alice, ¿qué está buscando el Estado detrás de este caso? Tú estás diciendo, es probable que la familia esté buscando dinero a través de este buen abogado. ¿Pero qué está buscando el Estado? Limpiar su imagen. Francesca no tiene herramientas para ser madre. ¿Por qué no tiene herramientas para ser madre? Y sin embargo tiene tres muchachos a los 19 años. Tiene herramientas para evitar hijos. ¿Qué hace ella a los 19 años teniendo sexo sin protección? Desde los 14. ¿Qué hace teniendo sexo desde los 14 años? Yo creo que el Estado está limpiando su imagen. ¿Cuántos casos? Bueno, vamos a coger el departamento de la familia. Acaba de salir. La señora Yanis Cerizari, ¿verdad? Ha tirado un programa, un plan, para atender todos los casos atrasados que tienen. ¿Cuál es el plan? Retrasar los que están atendiendo y atender. Cada trabajo en sociedad tiene que coger 10 casos de los que no se han tratado. Trabajarlos rápidamente para poder acelerar casos mientras atrasan los que están trabajando. No tiene que ver esto con la reducción de personal. No tiene que ver con que el problema, donde está la putrefacción es en el departamento de la familia. ¿Dónde están los fondos para la educación sexual de Francesca? Para la educación sexual de su madre. Ahora ella es la culpable. Claro, no tiene herramientas. Ella no debe saber ni siquiera quién es ella a profundidad. Pero fíjate que el abogado está reclamando hasta de que personas feministas apoyen esta causa, que hagan huelga, que reclamen. Y entonces venimos a ver, ¿y dónde está todo lo que señalaron y denunciaron? Claro, tarde, pero los vecinos que fueron parte de esto. No sabrá quién es ella por alguna cosa, porque para abrir las puertas sí sabe quién es ella. Pero es que eso no es saber lo que uno es. Cuando uno tiene sexo, uno lo tiene que determinar, Alex. Ok. Obviamente esta muchacha es víctima. Pariste uno, pariste dos, ya vas por el cáncer de los niños. ¿Quién va a tener que pagar todo esto? 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 ¿Nosotros? ¿Nosotros? Es que es un problema del Estado. ¿Y tú sabes quién es nosotros? Que ahora mismo a mí me preocupa una cosa. Se han hablado de dos de los niños. ¿Y qué pasó con la niña mayor? Todavía no se ha evaluado, no se ha analizado en qué condiciones está esa niña también. O sea que estamos hablando que no es algo que están inventando. Ok, sí, tal vez se determinó que no habían abusado de la niña menor por una malinformación del médico. Pero y entonces, o sea, todos los que declararon, vuelvo, todos los vecinos, todo lo que se hace... No se hizo nada, no se hizo nada. No se hizo a tiempo, no se hizo a tiempo. Te iba a decir que lo de la marcha que se está convocando es por el tratamiento clasista que se le está dando a Francesca. Como cuando lo comparamos con este otro caso o en otros casos de personas de dinero y de apellido, no se les hacen... Es más, no se les dice antes de parir, te vamos a quitar el hijo. Sí, pero se les deja parir con calma. Se les deja parir con calma. Aparte de lo de clasista, yo lo que no estoy de acuerdo es que el abogado que está provocando esta marcha, él está añadiendo el punto de que se le dé el niño que recién nacido a su madre, que se le mantenga... Espérate, espérate, espérate. Una última pregunta. Tengo que hacer una pausa. Hello. ¿Debe el Estado devolverle los hijos a Francesca? No, definitivamente no. No a la madre de Francesca. Pero si la madre es otra irresponsable. Sí. ¿Lo sabemos? Yo no sé. Sí, eso es lo que te señaló que la abandonaron. Mira, a la madre que la parió. Ok, pues mira, vamos a hacer una señora. No sé si la mamá es responsable o no lo es, pero el Estado debería procurar... Y debería procurar también que Francesca la acque ese bebé. O sea, vamos a poner que no se quede en casa de Francesca. O sea, no se puede crear una, tú que eres madre, un método donde ella pueda ir a lactar a ese niño, aunque no se quede, que ella empiece, que le enseñen a la bebé. Pero es que ese es el problema, que la estamos culpabilizando cuando ella ni siquiera sabe quién es. ¡Pero! ¡Pero! ¡Pero!